23 de marzo, un año más del enclaustramiento marítimo. Se viven varios desfiles, movimientos cívicos en el país. Y nosotros rendimos y recordamos esta fecha con Un Minuto en la Historia. Un Minuto en la Historia 23 de marzo, Día del Mar La mañana del 23 de febrero de 1879, se produjo un combate violento en el puente Topater entre el ejército invasor de Chile y la columna de hombres bolivianos que se había reunido en Calama. Para la defensa del territorio boliviano, Aparoa dejó escrita con su sangre una frase que nunca se ha de olvidar. ¿Rendirme? Que se rinda a su abuela. Su inulación seguiría recordando a los bolivianos que Bolivia tuvo su mar. Mediante decreto supremo número 063-17 del 14 de diciembre de 1962, ha sido declarado Día del Mar el 23 de marzo de cada año en homenaje de la heroica defensa de Calama por don Eduardo Aparoa. Hoy en día, Bolivia no pierde las esperanzas de retornar al Pacífico. ¡Gracias!